Pues yo que sé, no me acuerdo muy bien de esta carrera, creo que tienes que hacer un wallride aquí ¡No jodas! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, esa ya la he hecho yo ya! ¡Contigo, te acuerdas! Me suena, sí Pues yo con el coño, ¿por qué me pego una hostia? ¡Madre mía! ¡Hostias, que me mato! Yo me la pego Y aquí tengo que ir despacito A mí no se me cuelga para girar ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ponerlo bien? Y no sé cómo se pone eso Pues a la mitad del quad para un lado y a la mitad para el otro, Jaime Tienes que dejar el quad como a la mitad Para que se gire Ya, ya, sí, eso sé Pero es que metí unos volantazos esto Sí Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Tan difícil no será cuando me lo he pasado yo Joder, cómo gira la venda, ¿no? Y se dobla ahí el hígado Sí, 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 se dobla Madre mía, madre mía Ya me lo he pasado, ¿eh? Vale Pues yo voy a empezar la otra vez ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tiquiti! ¡Hostias, que me voy para arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube! Así, así Va Así, así Es que se iba para un lado Si me iba para abajo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Hala, me he matado! Así, así Así, como a Madrid ¡Sí! ¡Adiós! Te has escuchado a Ronaldo cuando van a la copa Que se pone Esta camioneta blanca Me gusta mucho más Me quede de puta madre Dice Eso es normal Me queda de puta madre Una yoyo a la boca ¡Aquerosa! ¡Taloca tú, calva! ¡Ay, quítamela! ¡Quítamela! ¡Ay, vale! ¡Me caigo! ¡Quítamela! 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 ¿De verdad? ¡Eh, Joaco! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Voy, voy! ¡Paloca tú, calva! ¡Madre mía! ¡Más de un ataque pilético! ¡Ataque pilético! A ver Ya está Ya me he colocado Que he puesto tres vueltas, ¿no? ¡Oh! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Meow, meow! ¡Meow! ¡Regálame a PS4! ¡Ja, ja, ja! Y... Y te hubiese sido tenido para regalar ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vamos a regalar ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Ay, ay, ay! Yo os digo la verdad Yo... A ver Yo tenía experiencias de PC y de PS4, ¿vale? Y os digo una cosa Si... Si os podéis ahorrar 500 euros Y pilláis un PC en condiciones Vamos Pero si te va a costar 500 pavos un PC en condiciones Sí, así Y menos los he visto yo, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! Pues así serán No te jodes Mira el mío, un i5 ¿Coño? 500 pavos Mínimo y montado Hecho a mano Todo ¿Y tú tienes tarjeta gráfica? Pues claro Tengo tarjeta gráfica ¿Cuál tienes? Pues una mierda ¿Cuál tienes? A ver Una mierda Pero tengo Bueno ¿Por qué un pedo menos tiene ordenador que yo no tengo? Yo os digo la verdad Si os podéis pillar un ordenador Lo que tiene PS4 bueno son las exclusivas De la sofá Uncharted El Killzone Claro, claro Quitando esas patrañas Quitando eso El GTA lo tiene el PC ¡Hombre mía! El otro ¡Eeeeh! Y le metes Le metes mods Y le metes mierda Y te va de puta madre Que tío Además se ven mil veces mejor que esto ¿Sabes? Se ven muchísimo mejor Entonces Yo os lo digo sinceramente Si quieres un vídeo con los chavales PlayStation 4 Pero si quieres jugar solo El PC Mira si se te escucha en el este Voy Yo que paso de ponerlo aquí en el móvil Porque si no se escucha mucho Claro Toma, toma A ver Si me sale A ver si me sale Porque madre mía Para buscarte Tengo que irme a la S Y tengo aquí como Mil Mil seguidores Mil suscriptores O sea mil ¿Que sigo yo? Yo tengo 18 suscriptores Chaval ¿Que te parece? 18 Yo creo que tengo 108 En dos días 18 suscriptores En dos días Anda Listo Que dice Dos días Antes tenía dos Pero que ahí te sale Desde cuando tienes el canal Yo lo tengo desde 2009 Y yo no se donde me sale En información Pero tu tengas el canal ese Yo no tenía ¿Cómo era? ¿Eh? Espérate que te lo busco El cagán que salía La Ales Haciendo los gilipollas Era Sarita Y a verde O Marconi Ah, tengo 109 Ole Pues entonces tengo uno más Porque allí tenía 108 No me sale el directo No me sale el directo Objetivo completado Uy, coño Si estoy aquí con otro amigo El Ruba Este Aquí sale cuando me meto Me meto en tu cuenta Y te jodo Claro Me jodiste toda la conexión Pobrecilla Pobrecilla A ver si me había avisado A mí Coge, coge Te quitas el microfonio Y te callas y lo apagas Es que me voy a decir Es que se cortó Se cortó solo Tu iniciar sesión Con tu play Ya Te mandé foto Y no me salías conectada Calma de gamba Te estaba viendo el obispo Tío ¿Cuándo? Ayer Ahora Ahí te ha salido Si ¿Y no te sale el directo Esa grita? Pues no sé Ya saldrá Yo no sé O ha sido lo que estoy haciendo No, no te sale No te sale No te sale A ver Actividades Carreras ¿Me has oído? Que sí, Jaime Pues si lo están viendo la gente ¿Cómo no va a salir, Jaime? A mí no me sale Porque tú tienes la mierda del YouTube ese podrío ya Eh, ¿qué me está pegando? Yo Tonto, que estaba en pause mirando las carreras Te has cagado, eh A ver El UBA Ah, si Ya no está El UBA Este Ahora, ahora me sale El UBA El UBA UBA Máquina Máquina Ah, pensaba que ponías marica Mierda ¿De qué te ríes? Ahora que lo verás Vendo ataque pilético Que tonto Vámonos, anda Venga ¿Qué más? ¿Paste una bomba? No Mis cojones Tengo un 64 que he puesto el coche Que tú Que no Que es una verruga Que le ha salido Oh, mira Me pongo en modo pasivo Y voy a tomar por culo Ah, no me deja No me deja ¡Hala! Hija de ¡Hala! He pagado 20.000 por el coche Hombre, no Si quieres Hija puta ¡Hasta luego! Epilético Te vas a cagar ¿Qué me vas a mandar? ¿A tus amiguitos o algo? Yo, amiguitos ¿Qué va? Madre, que me tiro del coche en marcha Yo vi solo por la vida Ganao Yo vi solo por la vida Vendo ataque pilético ¿Qué haces, Jaime? Me ha enviado mercenarios ¡Hija puta! ¡Ataque pilético! ¡A tomar por culo! ¡Hijo de puta! ¡Que me tiro hoy todo! ¿Dónde vas? ¡Apaga lo mismo! ¡Hala! ¿Dónde apunta esto? ¡Puta madre! ¿Dónde vas? Me matas con la motillo Pues claro Pues disparame O matame tú a mí Mira ahora que se me ha destruido el coche ¡Hijo de puta! Yo disparando Y no Y es que se me ha mandado Con el franco que no veas Pero si le he matado yo Dice la misión Si voy a ir al sitio Le he matado yo, ¿sabes? Venga, ya me has dejado de matar Ya, anda Que no me gustó dejarte mal ¡Uf! ¡Eh! Tía, que había pitido el coche ¡Joder! Venga, vale Ya está, ya está Ya está, ya está No, te tengo que matar una vez Vale ¡Me cago! ¡Que no tengo vida! ¡Hala, chaval! Me ha matado la policía Un tira con la cara Que no veas Te jodes ¿Dónde me sale el buga? Madre, me ha repeticionado A tomar por culo ¡Taluego, tú! ¡Taluego! ¡Taluego, wey! ¡Eh, wey! Espérate ¡Wey! ¡Qué par! ¡Qué par! ¡Parse! A ver ¡Cómo se ríe! A ver ¡Apía! 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 A ver Actividades Jugar Arcada Carrera ¡Apía! ¡Váyatela! La carrera de la muerte ¿Eh? ¡No! ¡Vá! 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 Royal Wild Skrill Wild Skrill Wild Skrill Pues esta no sé No me suena Venga, voy a darle a esta, hombre Y te vas ¿Y te vas? ¿De la partida? Claro, no te invito ¿Qué hora es? Y 21 ¿Hasta las 2? A las 2 en punto me tengo que ir, eh Que sí A las 2 cortamos Vale, vale Vale, vale Pa, 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 pa ¡Ay! ¡Ataque plético! Ya estoy ¿Esto de qué va? Pues no sé Creo que tiene un Warbrick o algo de eso Ya te digo Lo vi ayer en En... En el Social Club En el ordenador ¿Y dónde está el otro coche? Ah, claro Se me lo ha destrozado Hola Me da igual Me cojo el centorno y ya está Hasta luego, cocodrilo Adiós, cocodrilo Vale, como culéa, chaval ¿Y esto? ¡Dios! Hostia, yo no sé lo que tengo que hacer aquí, eh Te lo juro Hola, este me he pegado, tú ¡Uh, uh! Pues es fácil No tienes que hacer nada Esto se va solo Pues vaya caca Me gustan más difíciles Yo me he quedado corto Yo me he quedado corto Porque me he ido por el lado derecho Y como... ¿Dónde está el container? Sí Pues bueno, como yo Pero sí que va solo ¿Tú te lo has pasado ya? Pues claro Bueno, la primera Pero sí que... No sé Es fácil, vamos Madre, se me va el coche Yo pensaba que iba a ser otra cosa Mira, ¿sabes? ¿Lo ves? Así, solo Mira, pum Ya está Me ha pasado un punto Todo por mirarte, joder Ah, pues no me había pasado Tonto Sí ¿Cómo que no? Y no has llegado Ah, que tú decías el de la derecha Pero eso es el de arriba Claro Claro Madre, madre Que se me ha ido el coche Me Mira, ya flota y todo Manco Manco Tu puta madre Tonto eres Que es la misma que la tuya Ya, pero bueno Ay, ay, ay Madre mía Y salto para otro lado, tío Pero ¿dónde estás saltando? Si estabas volando ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado, Sarita? No Te estoy esperando Ahora, coño Ok, no, coño Es la siguiente canción es ¿Qué haces allí? El respeto de los semáforos Sí, claro, seguro A ver está en rojo Está en verde Está en rojo este Pero se ha traspasado No, me falta una vuelta Me querías hacer el tocomoncho Listo, listo Tiki, 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 tiki Son de 25 Tres minutos Esos tres minutos son tuyos Bueno, en general, pero Vaya tela Toma, ataque pilético ¿Qué haces? Ataque pilético, papi Tirititi Tiriti ¿Qué haces? Mierda, le he apostado al azar No, no, no Modo libre, modo libre No Buen Dios ¿Te vas a ir? Sí Venga, me invita Me salgo y me invitas Vaya, no tienes ritmo ninguno Tienes un ritmo raro, chico Chico, ¿qué vas a hacer con eso? Chico, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Que nada fue tu madre porque tiene el tomate Vaya tela, tomatero Tomatero Toma, 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 tomatero Ataque pilético Bum En toda la boca ¿Qué quieres tampón? Pues toma, comete el mío Pfff, que asco Que asco, tío Que parecías como tomate Que asco Es que tenía coágulos y todo, tú Pues yo estoy en la misma sesión de antes A ver, actividades A mí me está uniendo Manejadas Carreras Vamos a ver si hay alguna Lupa, lupa Miau, miau, miau ¡Hala! Bueno, esta parece bien Vale, ya vamos a hacerla ¡Hala, qué guapo, ¿no? ¿El qué? Mira, te manden a foto por WhatsApp Ahorita, míralo Miau, miau, miau Míralo, pati Te lo compro pa' ti Espérate, que no me ha llegado nada Te lo voy a comprar pa' ti, eh Míralo, míralo, qué guapo Te lo voy a comprar, eh ¿Ahí? Míralo La foto que te manda Ah, sí, sí Lo vi el otro día En lo de cabrón ¿Has visto? Sí, 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 sí ¡Hala! Me he quedado loco, eh Pa' los pitis Y los porros yo que caen o caben, eh Hombre Depende de cómo los haga Como te salga muy fino Te quemas todo el dedo Joder, me he puesto el mute Pa' estornudar, macho Yo me pongo el mute para toser un poco Cuando me da el ator Madre mía, me duele hasta la garganta Tengo un ator de perro Venga, va Estás como yo Yo estornudo Cuando estornudo, estornudo Tres veces seguidas Uy, yo estornudo Vamos Y luego te me doy la cabeza ¿Y este cuál es? Venga, me voy a coger este ¿Es este? No ¡Vamos tú! A la vez Hasta luego Uy, que me paso Que no saben ni frenar Piru, 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 piru Uf, no sé yo, eh ¿Esa es la primera carrera que hago en este coche? A ver qué tal se nos da Pues bien, ¿no? Supongo Sí, pero No sé, es que se Culea mucho el coche Ay, mi garganta Eso es lo que mola Eso es lo que mola ¡Pum! ¡Hostión! Me he quedado clavado Uf Que se me va el coche Ahora por aquí ¡Hostias! ¡Hoy por ahí! Me he pasado la curva ¡Me cago en Dios! ¡Hala! Me he matado ¿Qué te ha sido? ¿Por abajo? Sí No, por abajo Me he tirado la rampa Como para ir a pintarlo Y no he visto la rampa ¡Hala! Toma por culo Bueno Si es que este coche No vale para los Warwick Y esto, ¿sabes? Yo es que yo creo Que tampoco hace falta ir tan rápido ¿No? ¿O qué? ¿Lo has hecho? No 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 Vale, pues yo sí Y encima despacito, ¿sabes? Pues no es difícil, ¿eh? Lo que tienes que hacer Es chocarte con el Con el este Antes de A ver, ¿por qué se me cae? Que antes de saltar De hacer el giro Tienes que chocar Con el Con el este que hay ahí Lo dejas solo Ojecas un poco Jaime, que lo gires Contra el El tanque La mierda esa Que hay allí Lo azul, eso A mí se me cae Sarita Se me cae Por la parte azul Pues por la parte azul Tienes que chocarte Contra la mierda esa Que hay ahí puesta Te choca Y te hace el giro El coche Ya está No me lo ha pasado ¿Has hecho lo que te ha dicho? Ah, pues no Me ha pegado Joder Pues chicos Si giras Si te das la hostia Gira el coche Solo para un lado Ah, ya está Ya está Ya está Ya está Piru, 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 piru Oh, Jaime No, que he respirado Que no he hecho nada Hostia, pues vaya respiración Piru, 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 piru Ay, ay, ay Vamos, jo puta A mi garganta, coño Joder, ¿te acuerdas? Joder, puta El borracho Que era un pancho, ¿no? Sí, estaba borracho ¿Qué te acuerdas? Joder, puta La corta a tu madre Joder, puta No mangasme, pinche Pinche, jue puta Mal parido Gomorrea Madre mía ¿Eso que es colombiano O qué? Es colombiano Panchito Mezcla como el café Sí, sí Panchito Sudaka Como quieras llamar Natural y de refacto Claro, claro Natural Sin cafeína Madre mía Con heroína Opio Que pegue con Ina Madre mía Y me la salto, tío Con unos cojones La puta es que no me puedo bajar del coche Pego, meno, meno Venga, va Termina Que nos da tiempo a hacer otra Y ya pagó ¿Por qué se me sale? Porque eres un manco Madre mía Anda, júbílate Vete de casa Anda Sí, sí Otra vez A la pubertad Las que hagan falta Sí, sí Se me sale ¿Por qué se me sale, tío? Qué asco Qué rabia Por la raza Frupris Ay, un nivel Que ya va mi primo Tiene que venga richard, eh Venga, hombre Con la raza Uy Bala Toma el portero Te has reventado Pero bien Ya empezamos con la música Sí, es sin copyright Espero que no me dé fallos Ponme la de San Gabriel Ah, espérate Que tengo que buscar Eh, esta Me cago en Otra vez exploto Uy Esa, esa ¿Escucha bien? Tin, tin Tin, 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 tin Tin, tin Tin, tin Este chaval Ese es juego Mítico Mítico, eh Que te has estrellado Estoy ahí intentándolo Ahora viene, ahora viene Ahora rompe O sea, que tal Le quito un poco los bajos A la música Sí, un poquito Ya está, ya está ¿Así? No, súbelo, súbelo más Súbelo más Así ¿Qué te has pasado, eh? Sí Me cago en el dedito Tiki, 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 tiki Me he quemado todo el dedito Es verdad Me he quemado el dedo Hijo de puta Hijo de puta Se escucha Hijo de puta Da el modo libre, anda Hacemos una más Y ya ¡Ataque pilético! Toma, toma Toma, toma Toma ¡No, toma, 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 toma chico No es Ya he terminado No sé qué canción Empezar ahora Toma ya Esa a mí me gusta Esa me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Me mola Esa cual es, ¿no? Sí, claro Yo la tengo en tempo, mira, te la voy a poner No, no, no la pongas, Jaime, a ver si va a tener copyright me jodes el vídeo No, va a tener copyright Bueno, 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 ya verás tú No me conozco a YouTube, no Pa' que te jodo el vídeo Toma Jaime ¿Sabéis que hace falta un minuto? No, ¿sabéis que hace falta un minuto de canción para que te salte copyright, no? ¿Tú has visto los youtubers que pongan canciones de Gilex y tal? ¿Y le ponen menos de un minuto? No sé Joder, venga, que me estoy liando, no, coño Hace falta un minuto Hace falta un minuto para que te salte el copyright No, mis actividades, no, coño Ten cuidado con el copy Ya Si las que tengo, las que tenía, las que me han dado error, las canciones que me han dado error O que tienen copy, las he borrado de la lista de canciones Como me dice que canciones Venga, Jaime Voy Como me pone el nombre de la canción, pues lo miro en el móvil y si veo que tal, pues la borro Joder, que no veía el coche Jaime, te están diciendo hola ¿Quién? ¿Quién? Pues Alex Prillo, pone hola de RV City Hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me gusta mi Fini Jake! ¿De verdad? ¡Buah! Si te pones triste, destruiremos a una vieja gorda Me he pasado de frenada Siempre me pasa lo mismo con él ¡Claro! ¡Qué niño! ¿Y esto? ¡No! ¡Hostias! ¡Yo me lo he pasado! ¡Yo me lo he pasado! ¡Y yo, y yo! ¡Hasta la vuelta, hijo de puta! ¡Ah, qué bueno! ¡Traca, traca, traca! ¡Hija de puta, man! ¡Hasta la vuelta, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! Se va por este lado, ¿no? ¡Supongo! ¡Hostias! ¡Madre mía! Venga, tira, tira tú, anda Te dejo No tengo ansias de ganar ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Infíjalo! Jaime, dice Alex que se suscribe a tu canal Jaime, que se suscribe a tu canal Vale, tío, muchas gracias, macho Gracias, tío Soy tu madre Vamos a ver cómo va esto Pues de Madrid Somos de Madrid Los dos, bueno Los dos somos Madrid Bueno, somos de Madrid Cada uno en un barro diferente Pero de Madrid Los dos ¡Hombre! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Puaj, paaj! ¡Hija! ¡Puaj, piri, piri, piri! ¡Puaj, piri, piri, piri! ¡Puaj, piri, piri, piri! ¡Puaj, piri, piri, piri! Tenemos que ser muy, muy silenciosos Toma, pedo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo es venir al muñeco del... 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 De la canción de Finn y Jake Madre, madre, que me muero, que me muero ¡Eh! ¡Quita mierda! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No llego ni de Blas! ¡Ya te lo digo yo! ¡Nada, el triángulo! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Esta es la de Kassel! ¡La de Kassel! ¡Esta es la de Adel! ¡Ah, que sí! ¡La de Kassel! ¡Sí, pero de Kassel! ¡Ah, sí, será! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jaime, te estás metiendo por el otro lado, es por el lado izquierdo, eh! ¡Porque yo estoy en la meta ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya voy bien, tranquila! ¡Ja, ja, ja! Casi siempre, chaval, con clase. Sí, con clase. Sarita, Sarita. ¿Qué? Las escaleras de fuera de la tocha, ¿dónde está eso? ¿Por dónde se sale? ¿Las escaleras de fuera de la tocha? Sí. ¿Las escaleras según sales de la renfe de la tocha? Pues las escaleras según sales de la renfe son las de enfrente. Según picas, enfrentan las escaleras mecánicas que suben para arriba. ¿Según dónde? Según sales. O sea, tú sales del tren para picar y salir de la estación, ¿no? Sí. Pues al de enfrente hay cuatro escaleras mecánicas. Enfrente, enfrente. Claro. Y arriba también, eso ya depende de dónde te haya dicho. Es que escaleras hay en todos los lados, Jaime, la tocha. Bueno, tengo un líder a cabeza. Pero sé qué le vas a ver. Según tú sales del tren, subes para arriba las escaleras mecánicas para irte como al hall ese que es grande, donde entra todo el mundo. Sí, 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 sí. Picas para salir ahí y ahí está la mecánica. O sea, no tiene pérdida. Y si no, pues si has quedado con alguien allí, pues le vuelve a mandar un mensaje y ya concretais dónde estáis una vez que has llegado. Vale, vale. A ver, ¿qué hora es a todo esto? Y menos 10. Yo creo que nos da tiempo a hacer una más, ¿eh? Sí, sí, nos da tiempo a hacer. Venga, jugar, venga, marcadas. Carreras. Hostia, si esta tiene que ser difícil que te cagas. Venga esta, a ver cuál es. Esta la descarga el otro día. Ay, mi garganta, por Dios. Ya por lo menos no tengo voz de camionera. Porque el otro día me decían que si era un chico, que si no sé qué, que no sé cuánto, ¿sabes? Lo estaba escuchando, Jaime. Ay, coño, punto a punto normal. No quiero GTA que me revienta el hijo puta de este. Y mí también, ¿no? ¿Cómo? Que voy, que voy. Cállate que casi le doy a empezar. Como estoy acostumbrado a jugar muchas veces sola... Tú te vas a pillar el FMJ, ¿no? No sé, ya veremos. ¿Por? Es el coche más rápido que hay, ¿eh? No, porque eso es más rápido que hay. Hay dos. Pero ¿cuál es el MDSSJS? Y yo me los he comprado todos. El que hicimos la carrera y me ganaste tú. El que se parece al Centorno. Que es Pegasi y no sé qué. No, el otro. Es que... No, el otro. Que yo los tengo todos, Jaime. Me los he comprado todos los nuevos. Con el que me ganaste la carrera, Sarita. Con el que me ganaste. En el aeropuerto. Sí, ya. Pues ese es como el Centorno, Jaime. Ese no es como el Centorno, pero bueno. Hombre, es Pegasi y no sé qué. Buah, motos, tío. Ya. Motos yo tengo una mierda. ¿No te has comprado la moto? Ay, coño, que se me cae lo del mierda esto. Tengo la vinca que tiene el propulsor. Está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para bajar está abajo o cómo? Pues no sé. Si quiero estar, no la he hecho yo. Buah, me caigo, tío. Me caigo, tío. Muy bien. Hostias. Hostias, que me he matado, pero vamos, he volado. Yo se me la he pegado. Toma el por culo. Y estoy al final, tío. Buah. Uh-huh. A tomar por culo todo. Yo voy bajando haciendo un caballito. ¿Tú cómo te lo comes? Me cago en que no llegó. Ah, ah. Toma, he llegado a la meta, tío. Qué fuerte. Llego, 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 llego. Llego, llego. Bueno, a lo mejor se me da tiempo, pero no llego, no llego ya. No llego. Qué va, tío. Tienes que levantar la moto cuando llegues abajo y se meta por debajo. Christian Popes. Bueno, ala, ¿dónde vas? No, no puedo, no puedo. Si es que esta moto se iba a un huevo. Iba de la mano por la parte de la caída. Claro, cómpratela a ti, tío. No me seas mierdas, además. En esa cuenta yo te dejé todos los coches y todo. Todas las motos y todo tu día. No, si tengo la bati, la tengo. Vamos a repetir la carta de ganda. Venga, vale. Hola, hola. Christian Popes, mesías. Madre cacho de casco que llevo ahí el sombrero tofeo. ¡Repetir! ¿Qué haces, Jaime? ¿Por qué le das a saltar a la X? O para saltar. ¿Pero qué le das a saltar? Si no hay nada que saltar. Para saltarle el este. Ah, yo me entiendo, déjame. Tú te entiendes. Venga, invítame. Ah, ya, me he unido, me he unido. Ya, ya. Venga, ya está, ¿no? Sí. Cógete la, bati. Vale, a ver si la tengo, venga. Hombre, ya tienes que tener. Si no la tienes, ¿por qué la has vendido? ¿Fumar? Madre mía, qué pesadito con el pito ese. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te vas pa' un lado? Hostia. Hostia, yo también me he matado. Tú te has matado con una esquina y yo con otra. Yo me he comido palo, pero de frente, ¿eh? Madre mía. Hasta luego, Cristian. A estudiar. X, D, X, D. X, D, D. Hola. Papá, 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 papá. Que me lo he pasado, me lo he pasado. Ay, que me mato. Yo me voy a poner en primera persona, chaval. Me mato, me mato. Ay, pues no. ¿Qué dices, tío? Otra vez, me cago un... ¿Te lo has pasado o no? Hostia, y tanto, mira. ¡Aaah! Joder. Jaime, es que... Si no es difícil. Qué bueno. Tienes más los dos, no tengo que hacer vueltas. A ver. Buah, 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 buah. Levanta la moto, levanta la moto. Y gira la moto para atrás, para atrás. Así, así, gírala. Tú todo el rato, todo el rato, girala. Buah. No llega ni de Blas. Que no ha girado la moto. Si te ha pasado, ha sido tomado por culo. Pues para atrás. Buah. Claro, si estuviese viendo el directo, verías cómo lo hago yo. Ya está, ¿no? No vamos a arrepentir más la misma. ¿Qué lo hago yo con el ojo cerrado? Bueno, pues yo me voy ya, ¿vale? Sí, yo también. Me voy a apagar ya esto. Voy a ver si hago la comida. Venga, anda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y un saludo, chavales.